Allá cerquitas déjalos, es donde está mi pueblito Cuanto quiero visitarlo, aunque solo sea un ratito Mi cañadas de abregón, de ti llevo recuerditos Recuerdo cuando en la plaza, que de niño jugueteaba Escuchaba campanadas, y hacia el cielo yo miraba Veía tu iglesia tan alta, que hasta las nubes tocaba Ya quiero ver a mi gente, que es leal y trabajadora Aunque muy lejos me encuentre, ya se llegará la hora De regresar a mi pueblo, ya quiero que el tiempo corra Ya me voy para cañadas, quiero pisar esas tierras Allá nomás tras lomita, ya se alcanza a ver su iglesia Ya mi corazón palpita, ya se acabó la tristeza En mis cañadas amigos, si sabemos de alegría Con tamborazo en la plaza, disfrutando de unas frías Viendo sus lindas muchachas, se emociona el alma mía Para corridas de toros, a cañadas no le llegan A la fiesta vamos todos, en enero nos esperan Quiero escuchar un mariachi, que me cante unas rancheras Ya me voy para cañadas, ya me voy para cañadas A ver su iglesia, ya mi corazón palpita Ya se acabó la tristeza Ya me voy para cañadas, ya me voy para cañadas Ya me voy para cañadas, ya me voy para cañadas